¡Hola buenas! ¿Qué tal? Estamos en Final Fantasy VIII. Vamos a pillar hoy Odin y magias triples. Lo primero que vamos a hacer es quitar todos los puñeteros enlaces. Os voy a enseñar cómo está mi trío habitual de Rinoa, Squall y Fel. Vitalidad 68-21, 67-27, 66-88. ¿Qué más vital es Rinoa? Vale. Básicamente casi todos han entrenado un nivel más o un nivel menos, o sea que el tema de los premios no debería afectar tanto. Fuerza 180, 157, 151. Eh, perdón, no puede ser. ¿Cómo tiene fuerza 180 Rinoa? ¿Cómo tiene fuerza 180 Rinoa? Disculpa. Ah, que va a pasar algo raro, eh. No puede tener tanta fuerza. Bueno, resistencia. Joder, macho. 79-83-75. Bueno, un poquito más resistencia para ser que tienes Squall, es un poquito más tanque. PM-152, 134-131. Vaya, os juego en Rinoa con lo que tiene. Espíritu 79, lo mismo que resistencia. Espíritu 83, lo mismo que fuerza resistencia. Y Espíritu 75, parejo, ¿vale? Luego el tema rapidez, suerte, más. Pues estos son los valores que tiene cada uno. 35, 37, 36. Suerte 22, 22 y 20. Evasión 3% para todos. Y bueno, todas las armas de Squall son precisión 255%. Le tome la precisión y el daño puede mejorar. ¿Será por el arma? Porque ella tiene el cardenal, que es su tercer arma. Pero es que es demasiado. Es demasiado. Ya miraremos más adelante otra vez cuando tengamos eso. A ver, yo quiero entrar a Odín para robarle todas las magias triple que pueda. Vamos a ponerle lo típico para empezar. Shiba y Diablo solo. Y hay que ponerle el Ningún Encuentro. Vamos a empezar por ahí. Tú, Ifrit, Sirena. Ahora te voy a poner más cosas. Y tú tienes Quetzal y Hermanos. Vale. Por lo que podemos ver a Squall hace falta Resistencia y Espíritu. ¿Cómo se lo podemos dar? ¿Tengo alguno que dé las dos cosas? No. Voy a tener que ponerle a Rubí y a Leviathan. Y tiene también Ataque, Estado y Ataque Elemental. Vale, perfecto. A Fel hace falta Ataque Elemental. Ay, perdón. A ver si tengo alguien que tenga Ataque Elemental. Cervero, por ejemplo. Le podemos poner Cervero. ¿Vamos a ponerle Cervero? No, no, espérate. Primero Renoir. Pues... Ah, hostia, pues Cervero hay que ponerse a Renoir. Me falta alguien con Ataque de Estado, que va a ser Doom Train, pero no lo vamos a tener todavía. Bueno, lo vamos a tener dentro de poco, dentro de dos o tres vídeos, ¿vale? Sí, más o menos, sí. Vale. Así, básicamente están todos igual. Ahora, la cosa es... El Renoir ya tiene Rapidez. Me interesa que tú también tengas algo que te dé Rapidez. Por ejemplo, Eolo. Vale. Y tú tienes ya tres GFs. Tú tienes cuatro y tú tienes tres. Vale, pues hay que repartir estos tres. ¿Qué te damos? A ver, ¿qué tienes tú? Ataque Elemental. Bueno, cuatro habilidades. Vamos a ponerle... Alejandro para ti. Bahamut para... 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 ¿Cuál? Y Cactilio para... El amigo Cell. Vale. Vamos con el principio... Ahora os gustaría la magia de todas maneras. Extraer. Vamos a robar los triples. Quiero magia por si hago fusión. Vamos a poner objeto, creo yo. Ahora hay que poner PB más 40 y hay que poner... Yo pondría... Fuerza más 40. No, Rapidez más 40. Necesito que Cell sea rápido. No tiene ninguna... Vale. Ah, esto me da igual. Lázaro... Lázaro y Seismo. No, Lázaro y... Lázaro y Artema. Con esto absorbe todo. Vale. Y el PM realmente para llegar a 255 no necesito... Necesitaría... Vale. Pero entonces no lo ponemos rápido. Le vamos a poner un PM más 20% y con esto ya llega a 255 con Seismo. Perfecto. Así está bien. Vale. Es... ¿Cuál? Extraer. Magia. Y realmente nada más. Objetos si quiero. Vamos a utilizar Fuerza más 60%. PM más 60%. Mmm... Arrebatar no. Objetos raros realmente no. Contraataque tampoco porque Odín no me va a contraatacar. Pues no me hace falta nada más aquí. Le voy a poner un Arrebatar por si acaso. Y le voy a poner... El Autoporaza. Es que no me va a pegar. Es que le puedo poner Fuerza más 40% y... Básicamente ya no hace falta ni que ponga magia. Vale. Auto al PM. No, entonces... Espérate, espérate, espérate. A ver. Le vamos a poner entonces... PM más 40% también. Ya está. Ya tengo 255. No hay que enlazarle ninguna magia. Lo que le vamos a hacer es enlazarle a Artema aquí. Para que le absorba todo. Aunque realmente no va a absorber nada. Dolores es naibio. Bueno, me parece bien. Me da igual. Y ahora Rinoa. Eh... Habilidades. Extraer. GF. Magia. Eh... No hace falta... Ningún encuentro es importante. No tengo PM al máximo, pero de igual. Ah, sí. Tengo PM más 40%. Perfecto. Y vamos a poner el Autoprisa. Vale. Eh... Auto al PM. Pero aquí no va a Artema, tío. Artema va a aquí. Tengo que hacer un vídeo explicando las magias. Esta no. Aquí tiene que ir... Eh... Si no, escudo, coraza. Me vale. Vale. A ver. Para llegar a 255, ¿qué más se falta? Drenaje. Tampoco. 254. 255. Ya está. Ya lo tenemos. Velocidad a tope. Vale. Eh... Ahora la cosa sería... Por un lado, eh... Yo a Odin lo voy a matar. Eh... Odin tiene a nivel 100. Tiene 31.000 de vida. Lo que voy a hacer es combatir y voy a dejar a Squall mal de vida. Aparte... Eso es fuera de cámara. Aparte... Eh... Fuera de cámara voy a hacer dos Runs. Una para acordarme de cómo es. Otra para hacer una comprobación. Y la tercera es la que vais a ver a continuación. Vale, gente. Vamos al día. Os voy comentando. Entramos en las ruinas de Centra. A ver, aquí soy Odin. Y Luke Heaven pone, por cierto. Que está tan poca resolución ni difícil es. A ver. He hecho un experimento. Eh... Resulta que el código que necesita para entrar en la sala donde está Odin cambia cada vez. O sea, no te vale entrar y decir... Ah, vale. Si el código es este, lo apunto. Y luego va y lo metes del tirón. Te dice error de código. Así que nada. Hay que hacerlo de una determinada manera o no funciona. No puedes engañar. Está bien programado. Está bien diseñado. Es como lo del alumno de... De la... Tu barra y sin nombre. Y cuando yo jugué, porque esta era mi partida, era el 26. Y cuando tú vas a ir por segunda vez, es el 28. Y es, macho. Es para que no puedas responder del tirón. Tienes que ver ese número o no lo vas a ver igual. Vale, vamos a subir por aquí. Eso es un punto de extracción de aero. Creo que hay más puntos de extracción ocultos. Pero como no me he puesto el conservador, eh... a la porra. Me he quitado la autoprisa Renault al final. Porque, eh... Necesito que también tenga arrebatar. Hay que robarle a Odin el libro de la rapidez. Y hay que emangarle casi 300 triples. Casi porque... Kistis, Irving, Irving y Selfie ya tienen sus 100 triples cada uno. Y tengo algunos sobrantes que los tengo repartidos entre estos tres. Bajamos otra vez. Parece un mal diseño. Tienes que subir, pulsar un botón, luego volver a bajar. Es macho, déjame tranquilo. Vale. Ahora por aquí. Ahora hay que subir por este lado. Detrás de esa puerta está Odin. Hay que pillar este ojo. Venga. Sacarlo. Me falta el derecho. Nunca me fui a la referencia de los ojos de Odin. Pero bueno. Creo que en un par de minutos estamos ahí dentro. Vamos a tener tiempo más que es hora para robar todos los triples. Siempre y cuando... Yo doy por hecho que con 255 de poder mágico lo robaré de 9 a 9. Pero a lo mejor no. A lo mejor tiene muchísimo espíritu. Y no podemos hacerlo a la velocidad. A ver. Ponérselo. Dejarlo. Código. 92745. 92745. 92745. Sacamos los dos ojos. 92745. Para abajo. 92745. Hay algunas animaciones que son muy lentes y otras muy largas. 92745. Ponemos los dos ojos aquí. Y vamos a poder poner el código. 92745. Ahora habla Odin otra vez. Ponérselo. Pues habla a los 15 minutos. No lo sé. Ah, no habla ahora. Pues era por tiempo. 9. 9. Vamos con los cursores. 7. 4. Y 5. Cuando terminéis algo doble que es cancelar. Os digo correcto. Se abre. Venga. Cámara Odin. Hay que robar triples como un cabrón. Si veo que tardo mucho. Lo que voy a hacer es tirarle fusión. A ver si bajándole la defensa a cero. Lo conseguimos. Tengo bastante tiempo. Odin no va a hacer nada, por cierto. El problema es que el perro me cure. 9. Por favor perro no me cures. Por cierto me hace mucha gracia cuando estés entrenando. a Rinoa, que siempre estaba matando a Irving, y cuando pasaba el punto de guardado, resucitaba, se reanimaba. Entonces tenía que volver a matar a Irving. Llegó un momento en que yo iba a la Elnoir, y antes de matar a Elnoir, tenía que matar a Irving. Pues resulta que llegó un momento en que el Elnoir dijo que antes de empezar a combatir, este tiene que morir. Le pegaba y lo mataba. Y yo, que le había dado a Ascual la orden de matar a Irving, pues como ya no podía, se pegaba a sí mismo. Yo, bien, lo que voy a hacer es esperarme a que Elnoir mate a Irving y ya está. No, no. En teoría, tiene 31.000 de vida. No, 20. Paro, muerte, doble. Es que la tengo todas. Tengo todas, excepto triple. Creo que vamos a ir sobradísimo. Se nota quién tiene enlace a velocidad y quién no. El pobre Escuál va a melentísimo ahí. Gracias por ver el video. Vamos muy muy bien, lo bueno es que como estoy mangando a 9 en 9, en cuanto alguien mangue menos de 9 ya se que ese ya tiene sus magias triple. Literalmente sus magias triple. 7, Xcelia tiene las suyas. Rinoa también. Falta la rescual. 9, Xcelia, a 100. Tú también. Venga, 4. Y una de estas, recuerdo que de pronto apareció que estaba Irving muerto, haciendo su interpretación de muy muerto, y de pronto veo ángel o resurrector. No tengo a nadie muerto. Y veo que resucita Irving y digo, ¿qué haces? ¿Qué haces perro? No se toca. No se resucita Irving. 9, coño que es. ¿Qué le sacas? ¿Cuál? ¿Qué atrás sacas? ¿Cuál? Voy a arrebatar Timidín con Rinoa, por favor. 8, vale. Creo que voy a la cien de todas. No he podido robar nada. Sí, pues nada. Arrebatar y arrebatar. Voy a darle sin el gatillo, para no hacer tanto daño. Creo que Rinoa hace menos daño igualmente, ¿no? 8, 46. Libro de la suerte. ¡Ah! Libro de la suerte. Bueno, pues se acabó. Ya hemos sacado de bien todo lo que nos interesaba. Ahora hay que vencerla. Debería tener 31.000 de vida. No sé si tengo Libra, porque en algunas personas me estoy quitando Libra. Hazme cuánto le quedas aquí. Una librita así guay. ¿Por qué se llama Libra y no sé en qué Libra? No sé cómo se llama en inglés esa magia. Libra al final creo que se lo quitaré a todos. Sobre todo Rinoa. 14.000. Vale, pues un par de samuráis sí está hecho. Nos va a sobrar muchísimo tiempo. Pero bueno, mejor así. Si no tenéis la magia al máximo, no podéis robar los triples de 9-9. Pues bueno, igual. Sabéis que tenéis mucho tiempo para cerrar. Creo que el volumen está muy bajo. Sí, el volumen de los sonidos tengo que subirlo. Lo bajé porque está contra auricular y me suena demasiado alto. Y lo he dejado demasiado bajo. Vale, vamos a ir preparando. No, lo tengo que hacer. No, no, no me voy a hacer. No, no, no. No, no, no. Esto, como bien está. Bueno. Ya, se acabó. Dame un segundo que mire Drenaje, aero, dolor Hay dos puntos ocultos De fracción Carta Odín Vale, pues ya se acabó Ya no hay temporizador No hay nada, vale Lo voy a hacer es que escual Tenga puesto El ojo cerrado Ajá, mira dónde están esos puntos de extracción Por eso me llama mucho la atención Que tengan Cables metálicos Lo veis Ahí a la izquierda Muy raro Voy a echar un vistazo Aquí arriba Sí, aquí hay un punto de extracción El de abajo que se veía era el de aero Este será drenaje o dolor Dolor Lo tenemos todo La magia triple es una magia buenísima De hecho A ver ¿Dónde está triple? Triple Me puedo quitar tranquilamente esto No, tanto no Pero se me queda altito Bueno, puedo ponerme otra cosa Me puedo poner el autoprisa, por ejemplo Y tú igual Te puedo quitar esto, esto y esto Tornado 205 A ver, tornado 205 Me parece bien La fuerza Te puedes poner el autoprisa Realmente fuerza más 60% me parece bien Y te puedes poner, por ejemplo, resistencia más 40% Y ahora a magia te pones triple Y ahora a magia te pones triple 204, está bien Y tú igual te puedes poner aquí triple Y quitarte Y quitarte Tornado 205 Tornado 205 Tornado 205 Es que realmente tú que tienes Que interese Nada Te puedes poner Fuerza más 40 Y que hay más 40 Por ejemplo Tornado 205 Tornado 205 Ok, vámonos de aquí Por aquí, por esta zona Debería haber esqueletos Y otros enemigos ¿Vale? Os voy a explicar esta zona Porque en un par de vídeos Vamos a volver aquí Para conseguir al tomberi Pero el tomberi no se consigue en esta zona El tomberi se consigue más a ajo A ver No sé si aquí sale Nunca han combatido aquí Ahí está el otro punto El de drenaje Aquí en esta sala En esta plaza Solo salen tomberis Y aquí en esta escalera Que da el... Uy Perdón Por favor Y aquí en esta escalera de aquí También Te puedes poner aquí a combatir Y luchas contra tomberis En principio hay que matar 20 tomberis Para conseguir Que salga el rey tomberi Venses a rey tomberi Y ya tienes la invocación del tomberi Pero Pues lo que está viendo Depende de cuando lo hagas Son 20 O son 50 Y a lo mejor Como yo no lo he hecho en el disco 2 Como es lo habitual A lo mejor tengo que combatir Contra 50 tomberis Como no lo sé No lo voy a hacer ahora ¿Vale? Lo he hecho Voy a dejar este vídeo así de cortito Ha salido bien Me ha gustado Lo que voy a hacer ahora Es grabar otro vídeo También muy cortito Que va a ser el del incidente Open me ¿Vale? Venga Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!